Dice el suficiente que ya no me quede Si yo no voy a estar salvo, bebé Dice el suficiente que yo soy un mago De que te busco solo pa' coger Joder, joder, no sé lo que quede Si yo te amo siempre llame a ti Dice el suficiente que yo soy un mago De que te busco solo pa' coger Pero tú sabes que yo a ti te amo Y que yo nunca te brincaré Porque eres tú Mi amor, la valida y nos vas a parar Porque eres tú Mi amor, la valida y nos vas a parar Mi amor, la valida y nos vas a parar Mi amor, la valida y nos vas a parar Mi amor, la valida y nos vas a parar Mi amor, la valida y nos vas a parar Mi amor, la valida y nos vas a parar Mi amor, la valida y nos vas a parar Mi amor, la valida y nos vas a parar Mi amor, la valida y nos vas a parar